Yo tengo un amigo que me ama Me ama, me ama Yo tengo un amigo que me ama Su nombre es Jesús Que me ama, que me ama Que me ama sin tu amor Que me ama, que me ama Su nombre es Jesús Oh, I have a friend who truly loves me He loves me, He loves me Oh, I have a friend who truly loves me His name is Jesus Yes He loves me, truly loves me He loves me with a tender love Oh, I have a friend who truly loves me Que me ama, que me ama Que me ama, que me ama Su nombre es Jesús Yes, She loves me Yes, She loves me, truly loves me He loves me, He loves me with a tender love Yes, She loves me, truly loves me His name is Jesus His name is Jesus His name is Jesus Yes, She loves me Yes, She loves me I'm going to sing it out tune today, here we go I'm a new creation, the holy scripture says it I have been forgiven, a new life I've been given His blood is washed away, every sin in me I am free from every sin I'm a new creation, the holy scripture says it I have been forgiven, a new life I've been given His blood is washed away, every sin in me I am free from every sin I am free from all sin and wickedness I am free, He has broken all my chains I am free, I am free to give my life to the one who set me free I'm a new creation, I'm a new creation The holy scripture says it I have been forgiven, a new life I've been given His blood is washed away, every sin in me I am free from every sin I am free from all sin and wickedness I am free, He has broken all my chains I am free, I am free to give my life to the one who sets me free I am free, I am free from all sin and wickedness I am free, He has broken all my chains I am free, I am free to give my life to the one who sets me free I am free, I am free to give my life to the one who sets me free I am free, I am free from all sin and wickedness I am free, He has broken all my chains I am free, He has broken all my chains I am free, I am free to give my life to the one who sets me free I am free, I am free from all sin and wickedness I am free, He has broken all my chains I am free, I am free to give my life to the one who sets me free We say, Christ, we are here before your presence We are here to worship you, the spirit and the truth Te adoramos, te adoramos, te adoramos Cristo, Cristo, príncipe de paz, mi adoración Cristo, Cristo, me acerco ante ti con devoción Me postro en tu presencia, me entrego a ti porque te amo Me postro en tu presencia, me entrego a ti porque te amo Hablame hoy, yo te oigo, cámbiame hoy, te necesito Quédame hoy, te goce de ti, purifícame aquí estoy Aquí estamos, Padre, purificanos en esta noche Una vez más, Cristo Cristo, 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 príncipe de paz, mi adoración Cristo, 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 me acerco ante ti con devoción Me postro en tu presencia, me entrego a ti porque te amo Me postro en tu presencia, me entrego a ti porque te amo Hablame hoy Háblame hoy, yo te oigo, cámbiame hoy, le necesito Háblame hoy, te gocé de ti, purifícame aquí estoy Háblame hoy, yo te oigo, cámbiame hoy, te necesito Háblame hoy, te gocé de ti, purifícame aquí estoy Háblame hoy, yo te oigo, cámbiame hoy, te necesito Háblame hoy, te gocé de ti, purifícame aquí estoy Háblame hoy, yo te oigo, cámbiame hoy, te necesito Háblame hoy, déjame hoy, te ne usc. Háblame hoy, te loigo, cámbiame hoy, te necesito Purifícame aquí estoy Purifícame aquí estoy Purifícame aquí estoy Te adoramos Señor Sabemos que Tú eres un Dios de poder Recibe todo el amor Jesús Vile conmigo Tú eres real Tú eres real Tú eres la verdad No hay nadie como Tú Mi Señor Jesús Tú siempre estás conmigo Eres mi fiel amigo Tú eres mi descanso Cada vez que estoy cansado Levanta tu voz y dile que tú eres real Tú eres real Y lo voy a gritar Que siempre a todo el mundo Que Tú eres la verdad Gracias José mi amigo Un amigo de verdad Yo siempre cantaré Que mi Cristo eres real Así es Señor Tú estás aquí Y tus hijos te cantan con el corazón Dile que tú eres real Tú eres real Tú eres la verdad No hay nadie No hay nadie como Tú Mi Señor Jesús Tú siempre estás conmigo Eres mi fiel amigo Tú eres mi descanso Cada vez que estoy cansado Hoy cantamos Porque Tú eres real Y yo voy a gritar Y yo voy a gritar Que sepa todo el mundo Que Tú eres la verdad Gracias José mi amigo Un amigo de verdad Y siempre cantaré Y siempre cantaré Que mi Cristo eres real Porque Tú eres real Porque Tú eres real Porque Tú eres real Porque Tú eres real Y yo voy a gritar Que sepa todo el mundo Que tú eres real Que tú eres la verdad Gracias José mi amigo Un amigo de verdad Yo siempre cantaré Que mi Cristo eres real Gloríficate Señor Gloríficate Señor Tu eres real Tu eres real Comparame Dios Amén Amén ¡Gracias! So raise our hands to Jesus Here we go, Jesus is the only way Jesus is the only way to heaven There's no one but my Jesus There's no one else but Him He said, if anyone is tired Just come to me and I will Give your soul the peace that you need Peace that you need Jesus is the only way to heaven There's no one but my Jesus There's no one else but Him He said, if anyone is tired Just come to me and I will Give your soul the peace that you need The peace that you need Let me tell you about my Jesus The way He saved my soul The way He saved my life when it was out of control When I was down, when I was low He picked me up and made me whole Nobody else could care enough To stretch His hands and pick me up That's why I sing to me, Señor Gracias te doy, Cristo, Cristo, Cristo Es el único camino para llegar al cielo No hay nadie más que Él Él dijo, todo el que esté cansado Venir a mí y entonces podrás descansar 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 Cristo, Cristo, Cristo Es el único camino para llegar al cielo No hay nadie más que Él Él dijo, todo el que esté cansado Venir a mí y entonces podrás tú descansar Descansar Déjame me digo como mi Jesús Cudo dame el gozo que necesitaba yo Me llenó de su amor, me llenó de su paz Me llenó de alegría y de felicidad El gozo que te doy es algo especial Es algo que el mundo jamás me podrá Por eso le canto a mi Señor Gracias mi Dios por tu amor One, two, three, four Come on, Angel Here we go, Cristo Cristo Es el único camino para llegar al cielo No hay nadie más que Él Él dijo, todo el que esté cansado Venir a mí y entonces podrás tú descansar Descansar Jesús, Jesús Es el único camino para el cielo No hay nadie más que mi Jesús No hay nadie más que Él He said, if anyone is tired Just come to me and I will Give your soul the ease that you need The ease that you need Come on back now, Angel You can answer like this Stop, not together like this Hallelujah Amen, amen Say, Jesus lives Jesus lives Dios les bendiga hermanos Una cosa que yo sé Que el Señor desea de su pueblo Es que su pueblo esté conectado a Él ¿Y cómo se conecta a Dios? Es por la oración He desires the Christian to come into their closet In that secret time of prayer And spend time with Him Work on that relationship And sometimes the Lord He created us And He wants to just hear simple words Lord, I love you Lord, I need you I'm nothing without you Yo no soy nada sin ti You know, when Eddie gave me this song to sing I'm already choked up But I felt the words Because the words say Que yo no soy nadie sin ti ¿Cómo te necesito? How I need you, God How many of us need a God at this time? At this day and age? ¿Quién aquí necesita a Dios? En este momento En este tiempo Es tiempo que la iglesia empiece a orar Que se ponga de rodillas A buscar a Dios otra vez I'll just worship Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah I'll just come to love you I'll just come to praise Him I just want to give to you And open my heart I'm thirsty for your presence Oh, yeah I'll need a touch from you, Lord I long to see your pain And I just want to be with you Jesus Lord, I love you ¡Gracias por ver el video! 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 Sing Jesus Jesus Lord I love you Lord I love you I can't live without you My life, my life depends on you You're all I need For all I need You said it's what I need What I need And nothing else You are sufficient for me Lord I need nothing else Lord I need nothing else You are sufficient for me Lord I need Lord I need nothing else You are sufficient for me Lord I need nothing else Lord I want you to close your eyes for a moment Lord I need nothing else Lord I need nothing else to close your eyes for a moment Lord I need nothing else to close your eyes for a moment Lord I need nothing else to close your eyes for a moment Lord I need nothing else to close your eyes for a moment Lord I need nothing else to close your eyes for a moment Lord I need nothing else to close your eyes for a moment Lord I need nothing else to close your eyes for a moment Lord I need nothing else to close your eyes for a moment Lord I need nothing else to close your eyes for a moment Lord I need nothing else to close your eyes for a moment Lord I need nothing else to close your eyes for a moment Me diste lo mejor de ti Hoy eres mi canción Mi eterno amor Lo que tú me diste Nadie más me dio Y aún no logro entender Lo que hiciste tú por mí Pero sé que tú me amas Lo puedo sentir Hoy eres mi canción Mi eterno amor Póngase de pie conmigo Lo que tú me diste Nadie más me dio Y aún no logro entender Lo que hiciste tú por mí Pero sé que tú me amas Lo puedo sentir Pero sé que tú me amas Lo puedo sentir Lo puedo sentir Adoro el Señor Antes de comenzar este evento Bueno, esta noche de alabanza No un evento Sino un día para adorar Una excusa Para adorar como familia Estaba hablando Con nuestra hermana Gracie Y estaba diciendo Como siempre le encanta Estos días Porque ve como Todos nosotros De diferentes iglesias Nos unimos Como un solo cuerpo Para adorar al Rey Para adorar al Rey de Reyes Y al Señor de Señores Pero sabes otra cosa Y yo siempre le digo Esto a mi iglesia Cuando estamos dos o tres La Biblia lo dice Dos o tres congregados En su nombre Ahí está Él Ahí está su presencia Y sabe una cosa más Donde está la presencia de Dios Ahí hay libertad Y esto es lo que dice Este siguiente canto Ya me lo terminamos Pero vamos a alabar al Señor Con estos dos cantos Declarando que Declarando que somos libres Y no sé cómo llegaron Esta noche A lo mejor tienen No sé Un diagnóstico del doctor Que se mira muy mal O a lo mejor Alguien dijo algo Que es muy negativo De su familia O sus hijos están Lejos del Señor I don't know how you came tonight What your situation is What you're going through But I know The God that I serve Yo conozco al Dios Que yo sirvo Y yo sé que por medio de Él Somos más que vencedores En su presencia Somos libres Así que les animo Que alaban al Señor Y declaran su libertad En esta noche Y declaran su libertad Y declaran su libertad Y declaran su libertad No entrieta La violencia Tú me inspiras a adorarte En el silencio quiero oír Tu deseo se ha llevado Deseo de conocer más de ti Tú me inspiras a adorarte En el silencio quiero oír Tu presencia me ha llevado Tu deseo de conocer más de ti Emociones encontradas Muy profundas que nunca conocí Jesús yo te he clamado Y hoy te digo que confío solo en ti Líbrame de tus pensamientos Y no que hagan nada Con tu manos sobre mí Líbrame de todo lo que me hagas Líbrame para servirle Y rendirme solo a ti Líbrame de todo lo que me hagas Tú me inspiras a adorarte En el silencio quiero oír Tú me inspiras a adorarte Tu presencia me ha llevado Tengo un silencio quiero oír Tú me inspiras a adorarte Tú me inspiras a adorarte Tú me inspiras a adorarte Y hoy te digo que confío solo en ti Líbrame hoy de mis propios pensamientos Que no te ganan nada por tu mano sobre mí Líbrame hoy de todo que te hagas Líbrame para servirte y venirte solo a ti Líbrame hoy de mis propios pensamientos Que no te ganan nada por tu mano sobre mí Líbrame hoy de todo que te hagas Líbrame para servirte y venirme todo a ti Líbrame hoy Líbrame hoy de mis propios pensamientos Solo tú puedes salvarme oh Jesús Solo tú, solo tú puedes llenarme de espíritu Solo tú, solo tú puedes salvarme oh Jesús Solo tú, solo tú, solo tú puedes cambiarme espiritu Líbrame hoy de mis propios pensamientos Que no te ganan nada por tu mano sobre mí Líbrame hoy de todo que te hagas Líbrame para servirte y venirte mejor Líbrame hoy de todo que te hagas 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 Líbrame hoy de todo que te降ra Así me quieres comprobar Amén. ¡Gracias! 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 Con todo el corazón te decimos Y yo me rindo Yo me rindo Me rindo a tu voluntad Yo me rindo Si me rindo por completo Nos rendimos a tu voluntad Señor Declara conmigo hay libertad Hay libertad Si hay libertad Hay libertad En ese lugar Hay libertad Si hay libertad Hay libertad en ese Si tú lo crees Díselo con todo tu corazón Hay libertad Hay libertad Si porque tú estás sobrando aquí Si hay libertad en ese El lugar no es pa' ti Yo me rindo 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 A tu voluntad Yo me rindo Yo me rindo Si me rindo Me rindo Me rindo A tu voluntad Yo me rindo NoG Yo me rindo Gracias por ver el video.